Mucha gente con el equipo de la 10-10 AM, mucha gente con Carve Mundial, mensajes que llegan desde diferentes puntos del país, desde la capital, Canelones, Durazno presente, que lindo, saludos para todos ellos, la pelota que ruida allí por zona defensiva del combinado europeo, tocando la pelota para que salgan a Tenaque, aquí que cruza la mitad del terreno del juego, busca arriba, para que venga Clansen, Clansen que deja allí, para que venga De Jong, y se viene Holanda, va al remate, le pegó, gol, gol, gol. Gol, 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 de Países Bajos, Cody Garbo, Cody Garbo, allí potente remate del 8, lo dejó sin asuntos el golero Hernán Galíndez que nada pudo hacer, sacó el latigazo, no perdonó, Cody Garbo, pone en ventaja Países Bajos, 5 minutos, 3, 2, 30, y ya están ganando los europeos 1 a 0, con lazo de Cololo. El crédito naranja, el crédito de esta selección de Países Bajos, el jugador sobre el cual están cifradas muchas de las esperanzas de futuro de esta selección, con sus 20 y pocos, 23 exactamente, muy buen movimiento. Se fabricó el espacio y sacó un zurdazo al ángulo, imposible, insoportable, inatajable. Bueno, lo que nos temíamos, la realidad de uno y otro, a los 5 minutos, ya está ganando la naranja, que no será mecánica, pero que por ahora le ha secuestrado la pelota de Ecuador. Temperán Katslian, Carve es Mundial. Estaban recién los compañeros en el entretiempo hablando de música popular uruguaya, cómo les gusta la música, gente del interior, además qué lindo, espectacular. Todos los muchachos ponen acá, hablando de música popular, también hablando obviamente de cosas tradicionales de nuestro Uruguay, qué lindo. Todo así, se disfruta el Mundial por Carve Mundial en la 10-10 AM. Tiene la pelota aquí, el combinado europeo, ahora tocan atrás para que venga el capitán Virgil van Dijk, que deja atrás para su golero, lo van a apretar, lo van a apurar. Tiene que sacarla, lo hace bien Nopert, saca bien la pelota de la zona complicada. La tiene allí, tocando ahora para Franky de Jong, de Jong que toca rápido, dejaba para que venga Clancy, pero termina perdiendo, se viene Ecuador y puede buscar rápidamente el empate. Viene, puede venir, puede venir, gol, 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 Valencia, 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 gol, Ecuador, Enervalencia, Enervalencia, que pide tranquilidad, que pide pienso y que pone en locura. Los ecuatorianos en el estadio, los ecuatorianos en el estadio y en cualquier parte del mundo, rápido, en el minuto 4 del segundo tiempo, respondió a medias el golero, y allí Valencia empata el partido. Ecuador 1, Ecuador 1, Países Bajos 1, golazo de Cololo. Reclaman los muchachos solantenses, pero Valencia se anota un poroto, Valencia se anota un gol, Valencia pone en un yerro importante del equipo naranja a ganar, a ganar un punto que puede pesar mucho, pero un gol que lo pone a resguardo de lo que ocurra en el resto del partido, empata el juego Ecuador, una pelota perdida en la mitad de la cancha, no perdonó de ninguna manera, perdonó el equipo ecuatoriano, y en el rebote estaba Enervalencia para empujarla, olfato, instinto asesino de los hombres de gol, para estar en el lugar justo, en el momento exacto, Enervalencia y festeja Ecuador.